Música Bueno, pues estamos en la plaza de España de Alcañiz donde en escasos minutos va a iniciar la Transespaña Classic Cars un evento que ha organizado el Club Bajo Aragón de Vehículos Clásicos aquí de Alcañiz y el que van a participar 10 vehículos, por lo menos 10 que salen desde Alcañiz con 19 personas del Club Nos acompaña en este caso Santiago Gracia que ha sido el que se ha encargado de organizar todo este evento Santiago, muy buenos días Buenos días Bueno, ha llegado el día, todo preparado ya casi todos los coches aquí dispuestos para la salida Sí, faltan dos que vienen de Ijar y el otro viene de Zaragoza y bueno, ya estamos aquí con los nervios a flor de piel porque claro, esto es como un parto hemos estado un año preparándolo que parece que no, pero ya va a faena esto y bueno, ahora ya pues vamos al paritorio que se dice y a salir pitando por ahí Bueno, Transespaña Classic Cars ¿en qué va a consistir? porque van a ser en principio 5.000 kilómetros y vais a recorrer, yo creo que si no todas casi todas las comunidades españolas Son 5.800 5.800 en total Sí, entonces esto no es un rally ni es una carrera es una, como te diría yo pues es un plan de presumir de nuestros coches de a ver si la gente se anima a ver que esto realmente no solamente es cuestión de ir a verlos a la feria sino que sirven para algo más y bueno, pues es una mezcla de romanticismo de deportividad, de aventura y claro, como ves, todos somos jubilados quizás sea, pues digamos, la última carta que nos queda de solitos por el mundo, ¿no? porque a partir de los 70 o 72 años pues ya te puede venir alguna cosita que ya te tienen que llevar más bien aunque sea de la mano, no de otra manera, ¿no? Bueno, van a ser 18 etapas vais a intentar en cada etapa recorrer entre 250 a 300 kilómetros por carreteras nacionales, autonómicas, autovías autopistas porque hay que tener en cuenta que aquí tienes coches que van desde los años 50 hasta los años 80, ¿no? Exactamente, sí, sí ya se puso esta condición porque los coches anteriores a los 50 son vehículos de velocidad más bien floja entonces en las autovías pues menos de 80 no se puede circular entonces ya se puso y serían más bonitos si fueran históricos que son los que tienen más de 40 años pero realmente lo que hay que hacer es no provocar colas por ahí y procurar que el tráfico sea fluido y bueno, y pasarlo bien Bueno, la primera etapa va a ser la de hoy la que os va a llevar desde Alcañiz pasando por Zaragoza y os vais a acercar hasta Sabiánigo Exactamente, es una... se podría llamar una etapa preliminar porque la vuelta empieza en Sabiánigo realmente es la vuelta por todas las carreteras perimetrales de España por lo tanto nosotros estamos en el interior entonces sí, salimos de aquí vamos al Pilar a ver a la Virgen que somos todos menos creyentes o más creyentes pero todos la llevamos en el corazón y después ya pues entraremos a Huesca y a pernoctar en Sabiánigo Bueno, son 10 coches tenemos aquí los modelos tenemos Mercedes tenemos Renault 8TS dos caballos tenemos el Alpine los Avar un Porsche 944 bueno, coches de lujo también hombre, de lujo no creas son coches que realmente este mismo pues puede estar en el mercado por 2.000, 2.500 euros o sea, son de lujo físicamente pero a nivel de de comprar no, no hoy en día estos coches están bastante valios hombre, hay alguno como este que sí tiene más valor que es de competición pero no creas esto antes era digamos un hobby de millonarios hoy en día si te fijas mira, un camionero yo he sido camionero toda la vida un mecánico un minero un labrador esto no lo hemos arreglado casi todos nosotros o sea, el mecánico nos ve de pasada y cuando vamos allá a pedirle opinión pero muchas veces te manda a paseo ¿no? porque te joder y yo no me como un rosco aquí pero es eso no, no, no no son de lujo más que económicamente son de lujo como ves de vista de vista de vista Santiago son coches pueden sufrir problemas mecánicos durante la ruta ojalá no sea así pero ¿eso cómo lo habéis preparado en caso de que alguno de ellos tenga un percance mecánico? bueno, en primer lugar un buen seguro de asistencia carretera porque claro esto incluso con los nuevos te puede ocurrir lo que ocurre es que con estos coches llevándolos teniéndolos a punto en lo más básico es difícil que te deje de carretera porque con un martillo un fardo de alambres y unos alicates solucionas a poca idea que tengas de mecánica ¿entiendes? la electrónica es distinta la electrónica te quedas y tiene que venir de la bata blanca esto es distinto pero no obstante llevamos todos pies de repuesto pues un juego de platinos una pipa un cliché de gasolina un carburador hay quien lleva hasta una maza de embrague vamos preparados a lo mejor te se agarra un cojinete de la rueda y te deja tirado pero bueno son gajes del oficio eso puede ocurrir en las mejores familias en este caso es que si fuera todo bien no tendría gracia tenemos hay un amigo nuestro aquel que viene ahora que dice yo si no hay problemas no me gusta o sea tiene que haber problemas para que es que además Santiago esto es una aventura una aventura bueno pues nada que lo paséis muy bien que vaya todo muy bien que regreséis con salud todo el mundo y de aquí a dos semanitas más o menos que son 20 días más o menos nos podamos ver y que nos contéis todos juntos otra vez aquí que nos contéis todo lo que habéis vivido un poco más viejos pero un poco más alegres posiblemente gracias Santiago gracias chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.